Y adaptándose, porque recién hablamos del arraigo, de lo que uno extraña, de la nostalgia, que a veces le cuesta al jugador para quedarse, ¿te vas a sacrificar? ¿Cómo te ves esto? Porque tenés que estudiar también. Y extrañar, sí, yo creo que seas grande o chico vas a extrañar, pero extrañar es un sacrificio, así que para llegar tenés que sacrificarte y obviamente vas a extrañar. ¿Te gusta? Sí. ¿Y el estudio cómo va a ir con esto? Hay que estudiar también. Sí, vos tenés malas notas, creo que no jugás, porque el club se comunica con el colegio y si vos querés ponerle escondés algo a tus viejos con lo que te quedás, el club ya sabe. Así que, bien, te noto contento, ¿no? ¿Viajás esta noche y ya entrenan en la semana? Viajo, creo que llego tipo 5 y ya me agarro el colectivo y tengo que entrenar, porque ya lejos de retiro. La cancha. Así que me lo voy a pasar de viaje hoy, para llegar mañana al entrenamiento. ¿Y se sentís con esas ganas de que llegue el día para ir a entrenar? ¿Así es la hora? Sí, la verdad que, bueno, allá, digamos que hay días que no me sentía con ganas de entrenar, pero allá van dos semanas, no es mucho, pero tengo ganas de entrenar cada hora. Entro en la mañana y a la tarde tengo ganas de entrenar de vuelta, así que a veces salgo a correr con mi tío y demás. Bueno, creo que es lo más importante de estas ganas, ¿no, Adrián? Hay que ir paso a paso, como se dice, pero lo vemos entusiasmado, condiciones tiene, y esperemos que se pueda dar del salto, ¿no? Luego cuando cumpla con la edad para estar ya con un contrato. Sí, eso va todo de... o sea, yo siempre se lo hablo a él, principalmente, porque, bueno, muchas veces, o sea, en lo que es el porcentaje de lo que es el fútbol, no siempre llega el técnico, sino el constante, el que se sacrifica, y bueno, él está pasando por esa etapa, como todos dicen, ¿no? Por ahí ya hay una frase media popular, pero bueno, es todo paso a paso. Por el momento la adaptación la está haciendo bien, el club le dio la confianza, el cuerpo técnico, de los dos primeros partidos, atajar de titular, ir mejorando, que es lo que ellos quieren, partido tras partido, y bueno, después todo está en las manos de él. Donde él quiera llegar, ya se lo dijeron allá, ellos no le van a poner un techo, depende de la entrega que él haga día a día. Bueno, Máximo, te deseamos lo mejor, espero que te veamos reflejado en los medios en un tiempo a esta parte, y seguiremos, porque debutan contra Racing, y ahí, bueno, no sé si vamos a querer que ataje muy bien, ¿eh? Nada, nada, gracias por la nota, y me pongo nervioso en las notas, pero me termina gustando al final. ¿Algún referente en el arco? Andrada. ¿Andrada? Sí. ¿Son hincha de boca vos? No, independiente. Pero Andrada es tu referente. Sí, porque para mí es buen arquero, y Andrada con los pies es muy bien, para mí es muy bueno Andrada con los pies, y en el arco también se refleja eso. ¡Gracias!